Yo me uní al grupo en febrero del 2020 y desde ese momento formo parte como socia en el transcurso de la pandemia logramos la personería jurídica y bueno, tratamos de ayudar a algunos pueblos originarios ellos anteriormente ayudaban a los guaraníes que vamos a ir en enero a misiones pero en toda la pandemia pusimos nuestros proyectos y objetivos con un pueblo de la comunidad huichi que se llama El Pelícano que está en Salta y bueno, logramos un montón de cosas fuimos tres veces hasta allá en la última tuve la posibilidad de viajar yo también ¿Y qué experiencia te traes de aquello? Y la verdad que es una experiencia única ¿Está dónde, perdón Marisa? Bueno, está en Salta, más al norte de Tartagal en el este de Salta, cerca de Santa Victoria Este Son muchísimas horas de viaje fuimos detrás de un camión que mandó el gobierno de Salta para llevar todas las donaciones y bueno, estuvimos casi una semana allá en el mes de septiembre y fue hermoso ver cómo se avanzó en esa comunidad para mí la experiencia fue única tocó las fiebras más íntimas de mi corazón ver la realidad en que viven y cómo ellos viven felices dentro de sus limitaciones ¿Y ahí llevaron qué, Marisa? Esta vez llevamos bueno, siempre los asistimos con alimentos, ropa pero esta vez llevamos que donaron todos los tanques ya sea para las viviendas y un tanque para una torre y una torre que armaron allá que bueno, tuvimos que sacar un crédito para poder solventarla claro, pagar esta torre ¿Esa torre qué función va a cumplir? Esa torre que ya armaron es poner en altura un tanque de 30.000 litros con mangueras que lleguen a las chocitas de ellos una empresa importante nos donó, como dije, todos esos tanques y bueno, se hizo todo eso pensá que se tuvo que armar se tuvo que levantar la torre ¿Hacer una perforación previamente? No, la perforación ya se hizo después del primer viaje que eso, o sea, solo no se trabaja la asociación no trabaja solo eso lo hizo, por ejemplo, la perforación la fundación YPF pero el problema era que si ellos no tenían combustible no salía agua y tenían que ir a buscarla ahí igual ellos siempre juntan el agua de lluvia ¿no? que hasta el momento que no tenían el pozo juntaban el agua de lluvia pero bueno, en el segundo viaje se hicieron todas las huertas ¿te acordás? que llevamos semillas, alambre y todas esas cosas y en este tercero se tenía que hacer esto para tener la distribución que llegue no solo a sus casitas sino también a las huertas y un mes después de que vinimos o 15 días pusieron el panel solar en la bomba o sea que ahora no necesitan combustible ya tienen agua permanentemente ¿y todo esto fue solventado cómo? bueno, algunas cosas se pidieron donadas otras cosas la gente de San Cristóbal porque la sede está allá hacen beneficio dos veces al mes tenemos socios como vos, Freddy, que sos socio que mensualmente nos ayudan hay de San Carlos de Santa Fe de Santo Tomé la gente que por ahí va conociendo nuestra labor se va uniendo y nos va ayudando y bueno y en el caso del tanque que teníamos que llevarlo sí o sí porque viajar allá no es fácil por los tiempos y por el costo bueno, sacamos un crédito que es el que vamos a tener que pagar en un año haciendo beneficio o también pidiendo colaboraciones en el caso de San Carlos a industrias a negocios importantes por más que sea mínima la colaboración siempre ayuda claro ¿qué acto de compromiso este de ustedes? sí, la verdad que yo me llamaron del colegio para hablar por mi experiencia y yo digo que tantos años de dar sociales de dar a los grupos aborígenes de Santa Fe de Argentina de Latinoamérica es como que el cariño y esa necesidad de actuar de dar una mano siempre estuvo y cuando encontré este canal bueno, me sentí feliz porque creo que todo lo que yo deseaba y sentía puedo canalizarlo por la asociación ¿no? y además está fantástico esto de pasar de ser un mero espectador o un narrador de la situación a involucrarse tal cual yo hicieron unos días de mucho calor y yo sufro mucho en cuestión de piel el primer día pensé que me iba a volver y bueno lo soporté y me ayudaron mis compañeros porque 50 grados de sensación térmica pensá en un suelo árido viento tierra está casi desprovisto de vegetación por eso el agua era tan importante tan importante y bueno y ellos también otra de las cosas que se logró pensá que la primera vez solamente se hablaba con el cacique y ahora nos mandan mensajes los chicos nos extrañan estamos hablando de una comunidad de cuantos integrantes 150 más o menos más o menos sí ellos son muy cerrados todas las comunidades originarias son cerrados pero bueno ellos están como felices de que vayamos porque dicen que lo que prometemos lo cumplimos y si no no lo prometemos ahora tenemos que además de pagar esto llevarles herramientas porque se dedican mucho a las artesanías las mujeres hacen artesanías hermosas que bueno son más fácil de hacer porque lo hacen con el chahuar que es una planta que encuentran de forma silvestre y bueno y necesitan herramientas que ellos tienen como un telar agujas grandes pero los varones quieren trabajar el algarrobo que tienen un montón entonces las herramientas para la madera es costosa le llevamos la última vez pero claro no alcanza así que los próximos beneficios van a ser para eso ¿no? y